Les presento a mi abuelo, es él, y hace dos días me enteré que es un fuckboy, y si no lo es, al menos a sus 82 años todavía es un rompecorazones. Este es el storytime. El viernes salimos a comer y llegó un momento donde nos paramos a tomar gasolina. Mi abuelo iba en el asiento de atrás junto a mí y en eso se acerca una señorita a atendernos, la cual ve a mi abuelo y con gran sonrisa lo saluda diciéndole Hola señor, ¿cómo ha estado? Para esto mi abuelo le sonríe de oreja a oreja y todo tímido le dice Muy bien Martina, ¿cómo sigues? Es Quazmi. Le pregunté quién era Martina y mi abuelo con descaro me dijo que siempre iba a cargar gasolina con ella. Siempre, con ella, habiendo 10 hombres, se va con Martina. Y ¿saben qué? Lo peor no es Martina. Lo peor es que también existe Constanza la de la máquina de helados, Sofía la de la tienda de zapatos y Nuria de la farmacia. Después regañé a mi abuelo y lo dejé reflexionando por su conducta, porque esto ya es pasarse de la raya. Fui a una boda y casi me descalabran. Abro hilo como dicen en Twitter. Este es mi papá, ok, y hace como 3 años un amigo suyo nos invitó a la boda de su hija. Pachangón donde ufas, no te miento, me la pasé bomba. Terminó la misa y llegamos a la fiesta. Pasaron unos minutos y después de degustar finísimos churritos, veo como un objeto redondo cae de los cielos aproximándose a mi persona. Un cometa, ¿acaso un asteroide? Pues amigo mío, estás muy equivocado. Esa madre que cayó en la mesa de junto era una bola de azúcar, literalmente. Una doña estaba aventando estas bolas de dulce gigantes que caían como proyectiles sobre las cabezas de los invitados. Mi mamá poniéndose en modo escudo humano agarró mi cabeza y la cubrió para que una bola no fuera a matarme. Y no les mentiré, por un momento pensé que era mi momento de ir con San Pedro. Pero si analizamos bien, ¿cuánta gente se ha muerto porque un dulce le cayó en la cabeza? Exacto, nadie, no hay datos. Así que sí, casi muero ese día, pero de una manera bien original que sería contada de generación tras generación. Hasta que cada humano en la tierra sepa que Mariana Palacio será un loser. Un pedazo de plástico tiene más valor que yo. Mariana, ¿a qué te refieres? Pues mira, el día de ayer tomé mi botella de agua para rellenarla y tristemente me di cuenta que la tapa no estaba, por lo que fui a buscarla. Hasta ahí todo bien, el problema fue cuando me di cuenta que tengo aproximadamente 6 mil pesos en topper. Lo sé, lo sé, mi mamá tiene una obsesión muy grande por estas cosas. Un día, en primero de primaria, llegué de la escuela sin mi topper y santo madrazo que me metió mi mamá que hasta me reinició el cerebro. Ayer yo sufrí un paro cardíaco por no encontrar la tapa de mi botella y me la pasé buscándola 6.7 horas hasta que la encontré en el fondo de un cajón. Imagínense si no la hubiera encontrado. Ahorita estaría en un hospital con un brazo roto muy probablemente necesitada de una cirugía. Story time de cómo el parasol de mi abuelo me dejó ciega. Abro hilo como dicen en Twitter. Mi camioneta se descompuso, ok, así que mi abuelo se sacrificó por la familia y nos dio su coche en lo que arreglan el nuestro. Y como buen dueño de coches, le compro sus accesorios para tenerlo todo bonito. Entre esos accesorios está este, un parasol. Un parasol del diablo color plateado. Les diré que un día buscando el coche del estacionamiento, levantó la mirada y el mugre sol le dio al parasol de mi abuelo y toda esa luz me fue a dar directamente a los ojos, haciendo que casi perdiera mi sentido de la vista. Di un grito de dolor y la señora que estaba pasando me vio con una mirada juzgona. Señora metiche, agradecido con el de arriba de que mis ojos están bien, pero abuelo, ahora procederé a tirar tu cochinada esa y compraré uno color negro, porque esta vez tuve suerte, pero para la otra esto puede terminar en muerte. Y hay algo que me enseñaron mis papás, es a no jugar con el tiempo de las personas. O sea que si alguien te dice, te veo a las 3, tú llegas 5 minutos antes. Por respeto. O sea que si el calendario de clases dice que mi clase de matemáticas empieza a las 9 am, el profesor debe conectarse a las 9 am. Ya estoy harta de levantarme todos los días, preparar mis cosas y quedarme como imbécil esperando a que el señorito de mi profesor se conecte clase a la hora que se le da la gana. Le digo una cosa, profe, si no me va a dar clase mínimo, avíseme. Así yo puedo dormir más tiempo porque por su culpa me están saliendo bolsas en los ojos. Y no son bolsas cualquiera, no, son bolsas negras como las que usan para tirar basura. Así que porfa, por menos bolsas negras, sean puntuales. Story time de como casi muero el día de ayer. Esto no es broma, ayer estaba comiendo unas exquisitas fajitas de carne acompañadas de salsa verde. En eso, madres, doy un bocado y siento como algo filoso me raspa la lengua. Sentí que mi fin había llegado. Rápidamente escupo la comida y ¡oh Dios mío, era un maldito vidrio! Yo sé, se escucha muy loco, pero es verdad. Por poco casi me trago esta bola de vidrio, aquí está la prueba. Le dije a mis padres y casi les del infarto. Ahora, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Quién sabe? Pero no me dejarán mentir, es algo muy original. Mucha gente puede decir que casi se muere atropellada. ¿Pero cuántas personas pueden decir que casi mueren ahogadas por tragarse un vidrio? Exacto, casi nadie. Otra razón por la que soy una persona muy cool. Hola, soy Mariana y hoy me visto de negro. Estamos tristes, estamos de luto. Y es que... Un amigo perdió su mano por culpa de las clases en línea. Literalmente, su mano está muerta. ¿Y cómo pasó eso? Pues mira, estábamos en clase, ¿ok? Y en eso la maestra proyecta su presentación en PowerPoint y comienza a explicar el tema. Ahora, como yo soy bien floja, en vez de copiar a mano la información, la copio en Word. Pero mi amigo se rifó 45 diapositivas a mano. Ahora, súmenle que la maestra pasa las diapositivas como si fueran historias de Instagram. Rapidísimo. Al terminar la clase, el pobre me mandó foto de su pobre mano sin vida por copiar el tema. Solo vean esto, la mano no le sirve. Hasta este punto hemos llegado. ¿Qué sigue? ¿Que me dé artritis por estar tecleando todo el día haciendo la tarea? No se vale. No se vale. Mi cama está poseída. Mariana, no inventes. Yo sé que es poco creíble, pero créeme que un ser maligno vive ahí dentro y te diré por qué. Esta es mi cama, ¿ok? Normal, buen tamaño, espaciosa. A simple vista, una cama común y corriente. Pero espérate, porque cuando estoy bien cansada, mi cama pasa de esto a esto. Una pila de ladrillos que me impide dormir. Cuando me tengo que levantar, pasa de esto a esto. La cosa más cómoda del mundo que me invita a seguir durmiendo. Y lo peor, cuando entro a mi recámara y aviento el celular a la cama, esta se transforma en un pinche trampolín, haciendo que el celular rebote y se caiga al piso, ocasionando que la pantalla se rompa y por ende a mí me den una regañiza. Ahora estoy castigada y tengo un teléfono roto. Pero veamos el lado positivo. Por favor, díganme el lado positivo. Por favor. Ya es noviembre. Noviembre sin ti. Y por ti, no me refiero a una persona, sino al maldito microornito que siempre quise desde que yo era un feto, pero mis señores padres nunca me quisieron comprar. ¿Y sabes algo? El no haber tenido ese juguete me ha traído muchos problemas, entre ellos que me salgan úlceras en el estómago. Mariana, no entiendo. Pues mira, ¿ves esto? A simple vista parece un pedazo de carbón. Pero no es carbón. Son unos hot cakes. Unos hot cakes todos quemados que claramente me tuve que comer porque qué flojera preparar otros. Ahora, llevo un mes comiendo hot cakes y todos se me queman. Y según Google, comer comida quemada te puede causar úlceras. Y estas úlceras no me saldrían si mis señores padres me hubieran regalado el microornito, puesto que yo habría aprendido a hornear desde los 7 años, evitando que ahora la comida se me queme. Mariana, eso no tiene sentido. Tampoco tiene sentido el ensayo que hiciste para tu materia de español y no te digo nada, ¿ok? Así que mamá, papá, si muero por úlceras... A menos que ibas debajo de una roca o que hayas pasado las últimas 24 horas en estado de coma, sabrás que Mark Zuckerberg se volvió mexicano el día de ayer y es que el güey encontró trabajo en un Oxxo y dijo la típica frase No hay sistema, joven. Y mira que la caída de Facebook, Whatsapp e Instagram nos agarró a todo de sorpresa. Y no sé tú, pero yo quedé como payaso al reiniciar el modem como 40 veces pensando que no tenía internet. Pinche úlcera de 20 centímetros que me salió por hacer corajes, cuando en realidad todo fue culpa de este güey. Y no, no es que no pueda vivir sin estas cosas, pero oye, si se iba a caer algo, mejor que se hubiera caído Teams. Porque tenía exposición el día de ayer y no me sabía nada. Así que me hubiera servido de mucha ayuda y créeme que todos los estudiantes del mundo te lo hubiéramos agradecido. En resumen, terminé madreando mi modem, terminé con tratamiento para la irritación estomacal y terminé con un 6 en administración. Aunque la verdad, los que peores la pasaron fueron los trabajadores de Facebook, que mínimo uno si salió despedido. ¡Pum! Querido señor electricista, mire, usted no me conoce y yo no lo conozco, pero tengo el atrevimiento de dedicarle este video para pedirle, no, para exigirle que se presente en mi casa hoy mismo y hable con mi maestra para que no me repruebe. Porque no se pase, pero el día de ayer estaba exponiendo en mi clase de administración cuando a alguien se le ocurre cortarme la luz. Y por ese alguien, claro que me refiero a usted. ¿Sabe cuánto me tardé en hacer una presentación de 35 diapositivas? Solo mire mis dedos, quedaron rotos de tanto teclear como para que llegue a usted y madres me corte la luz. Pero como soy una buena persona y soy pacifista, me tomaré la libertad de prepararle un cafecito en lo que tenemos un diálogo amigable. Así que dígame, con o sin azúcar. Ofrendas, un elemento fundamental en la tradición del Día de Muertos con el que honramos a los difuntos de nuestras familias. Y no sé ustedes, pero yo, así como las tiendas departamentales en septiembre, me adelanté, puse mi ofrenda y se las voy a enseñar. Mariana, no me importa, pues me vale, es mi perfil y publico lo que se me da la gana. Así que siéntate y cállate. Un pan de muerto para mis sueños e ilusiones. Mandarinas frescas para mi vida social que la universidad me mató. Una cartera para mi dinero porque soy pobre. Y un exquisito mole con pollo para mi vida amorosa. ¿Por qué estas cosas están más muertas que Tony Stark después de usar el guantelete del infinito? Y mira que él sí quedó bien muerto. Si creías que escuchar a un mosquito zumbar en tu oído a las 3 de la mañana era molesto, créeme que es más molesto que todos tus profesores te estén diciendo Chavos, pónganse las pilas, ya casi acaba el semestre. Y es que no hay día que no me digan que me ponga las pilas. Solo mírame, flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones y con una posible calvicia temprana desperdiciando mis mejores años de vida haciendo tarea. Y todavía me dice, ¿por qué hacer las pilas? Pues si a ustedes les dicen esto, yo les digo que no. No es necesario ponerte las pilas para alcanzar metas en la vida. Acuérdate de Chucky, no tenía pilas y mira que hizo un desmadre. Solamente ocupa espíritu y actitud. 11.59 AM, viernes, lluvioso. Había desayunado unos hot cakes y me encontraba lista para meterle duro dos horas al gimnasio porque en este perfil sí necesitamos ir al gym para estar duros. Ambiente tranquilo, unas cuatro personas levantando pesas y la música como siempre. Horrible, en eso entra ella, una señora de 70 años con gafas negras y un outfit fosfo, fosfo que gritaba, quítate que ahí te voy. En eso escucho como la doña saluda a uno de los señores, por lo que yo dije a toda madre. La señora pasa junto a mí y yo le digo educadamente buenos días. Ella se me queda viendo, voltea a ver el reloj que ahora marcaba a las 12 y me dice ¡No son días! ¡Ya son tardes! Squazme, uno queriendo ser educado con las momias, digo, con la gente mayor, y ellos te contestan de esta manera. Luego dicen que los jóvenes somos groseros. Señora, no sé quién sea usted, pero espero que en su próxima plática se le caiga la dentadura porque de seguro ya ni dientes tiene. ¿Sabías que llevar siempre un pan puede evitar que vayas preso? Literalmente, abro hilo como dicen en Twitter. Era miércoles y como cada miércoles mi mamá y yo fuimos al super a comprar las cosas de la semana. Entre ellas un simple pan con ajo, nada especial. O eso creímos, porque al momento de pagar las cosas pagamos con tarjeta y nos dimos cuenta que ninguna de las dos tenía dinero en efectivo para poder pagar el estacionamiento y poder sacar el coche. Así que después de pasar 12 minutos en crisis pensando que nos llevarían a la cárcel, se nos ocurrió intentar vender el pan a 5 pesos, que era lo necesario para poder pagar el estacionamiento. Fracasamos en efecto, hasta que apareció una señora muy amable quien nos salvó el pellejo al darnos 20 pesos y no nos dejó darle el pan. Pagamos el estacionamiento y una vez en el coche nos dimos cuenta que sí teníamos los cochinos 5 pesos. Quedamos como payasos intentando vender un pan en el estacionamiento, pero todo salió bien. O bueno, casi todo, porque el pan sabía bien culero. Redflags. Según un diccionario de dudosa procedencia que encontré por ahí, una redflag en una relación son las acciones que hace la otra persona y que no tienes que dejar pasar porque pueden ser peligrosas, ¿ok? Últimamente mi TikTok está lleno de esas cosas. Por ejemplo, que le hable feo a su mamá, que le pegue a las paredes, qué sé yo. Pero si ya lo que es una super redflag es que si van a un restaurante de mariscos, en vez de mariscos la otra persona pida una hamburguesa con papas. ¿Quién en su sano juicio pide hamburguesa en los mariscos? Solo un enfermo psicópata que tiene planes malvados contigo podría hacer eso. Y mira, yo no soy nadie para juzgar, pero si te llega a pasar te recomiendo que te compres unos tenis del Rayo McQueen para salir de ahí huyendo porque, oye, hay cosas enfermas, pero esto es otro nivel. ¡Pum! Después, así juntas, un pedazo de piña, un cuchillo y a mí. Así es, una herida en el pulgar que termina en que te cozan el dedo porque la sangre no te para. ¿Me pasó? Efectivamente, te cuento la historia, así es. Estaba en la cocina, saqué todas las cosas necesarias para preparar mi comida, entre ellas la piña que había congelado para que no se echara a perder. Por lo que estaba hecha una piedra, la cual una persona normal partiría en una tabla. Pero como me gusta economizar tiempo, omití la parte de la tabla y, madres, en un segundo tenía mi dedo sangrando. El problema no es ese, el problema es que mi hermana vio mi dedo. Fue de chismosa con mi papá y él no tuvo una mejor idea que sumergir mi dedo en alcohol. Me ardió peor que cuando te cae shampoo en el ojo. Y aún así, después de sufrir mi dedo, parecía una fuente de sangre, por lo que mi papá me dijo, Mariana, tienen que coserte el dedo. ¡Coserte el dedo! ¡Coserte! Al parecer, mi capacidad de coagulación está por los suelos, porque ya pasaron tres días y me sigue saliendo sangre. Aún así, prefiero vaciarme antes de que me inserten una aguja. Así que si dejo de subir videos, ya saben por qué es. No limpien sus lentes. Con la lavadora. Este es el story time. Llegué del gimnasio, ¿ok? Y lo primero que hago es meter la ropa a lavar, por lo que me quité mi sudadera, playera y chamarra y las aventé a la lavadora. Hasta ahí todo bien. Pasan unos 15 minutos y me doy cuenta de algo. No veía. Me tocó la cara y, en efecto, no tenía mis lentes puestos. Empecé a buscarlos por toda mi casa y hasta le dije a mi mamá que me ayudara. Ella me contestó que seguramente estaban en la maleta del gimnasio, pero para mi desgracia tampoco estaban ahí. Así que después de pensar por 39 horas, llega a la conclusión de que los había dejado en el gimnasio, por lo que al día siguiente iría a buscarlos. En eso mi mamá, quien sacó la ropa de la lavadora, me grita, ¡Mariana! ¿Y qué me enseña esto? Un lente. De mis lentes. ¿Quién sabe cómo pasó, pero mis lentes terminaron en la lavadora? ¿Y saben qué es lo peor? Que solo apareció esto. El resto de los lentes no está. La lavadora se los tragó enteritos. Afortunadamente mi papá me había obligado a comprar otro par, así que habré matado mis lentes, pero no quedamos ciegos. Top 5 cosas más terroríficas del mundo. 1. Un hospital abandonado. 2. Los payasos. 3. Australia. Por sus insectos gigantes y eso. 4. Tu abuela en tanga. 5. La silla de tu recámara con ropa montonada a las 3 de la mañana. Mugre infarto que me dio cuando en la madrugada me desperté, vi la silla y parecía que había un señor con un objeto punzo cortante a punto de matarme. No sé ustedes, pero esa vez yo morí, reviví y me volví a morir del susto. Así que ya saben, lección de vida. Nunca dejar ropa en la silla. Navidad. La época donde la gente come en exceso, se dan regalos, pelean por los terrenos del abuelo Horacio y hacen intercambios culeros de chocolates, donde tú llevas una caja de 40 piezas que te costó un ojo de la cara y un tercio de tu hígado, porque según son chocolates finos. Y a ti que te dan, ¿eh? Exacto, un pinche bocadín todo aplastado que muy posiblemente ya esté caduco. Me pasó en efecto. Aunque la verdad se agradece el esfuerzo y lo importante es tener un momento de convivencia sana con tus seres queridos. Pero si me dan otro bocadín, agárrate porque ya estoy hasta la man... Estoy volviéndome vieja. Mariana, ¿qué pasó? Escucha esto. Estaba en la farmacia esperando a que me atendieran y atrás de mí se formó un niño con su mamá. El niño estaba haciendo un berrinche de esos potentes que le dan ganas de patearlo y en eso su mamá le dice... Si no te portas bien, llegando a la casa quito el internet. ¿Qué? ¿Esa es la amenaza de la madre? A mí me amenazaban con que me iban a dejar con el policía, que el señor del saco me iba a llevar o que me iban a regalar con la señora de junto. ¿Cuáles son las próximas amenazas? No hagas berrinche o te quito tu teletransportador. Esta tecnología me va a dar un paro cardíaco. Fui al supermercado y casi acabo en la cárcel. Mariana, no te entiendo, te explico. Ayer fui al super a comprar un jabón para la ropa que me pidió mi mamá, pero tristemente no estaba ese jabón, por lo que me dirigí a la salida. ¿Cuál es el problema? El problema es que las filas para pagar estaban bien largas y la única forma de salir es pasando por una de esas filas. Ahí me ven metiéndome a una fila para poder salir y yo solo sentía las miradas juzgonas de la gente. Y luego esa viejita gritó... ¡De seguro se está robando algo! ¡Discúlpeme! Si no fuera porque necesita que alguien mastique su comida por usted, ya nos hubiéramos dado un tirito a puño limpio. La cajera me preguntó si había comprado algo a lo que yo le dije que no y luego uno de seguridad revisó mi bolsa y al ver que yo era inocente me dejó libre. Pero la humillación, ¿quién me la quita? ¡Nadie! Conclusión, no vayan al super a comprar nada. Conclusión 2, si vuelvo a ver a esa viejita, esta vez no la libra. Estar miope es una de las cosas que más me desespera y es que si usar lentes fuera una comida, para mí sería hígado encebollado. O sea, ¡qué asco! A pesar de usar lentes desde los 13 años, todavía hay cosas que me siguen pasando, como olvidar donde los dejé, meterme a bañar con ellos, no poder ver una película 3D y darme jalones de cabello cuando se me atoran los lentes en él. Por si eso fuera poco, al usar lentes con cubrebocas, todo se te empaña y no ves nada. ¿Y saben qué pasó gracias a eso? Pues no vi el escalón que estaba en la entrada del gimnasio y salí volando hasta azotar en una puerta de vidrio la cual se rompió en cachitos. ¿Adivinen a quién se le enterró un vidrio en la pierna? ¡Exacto! ¡A mí! Pero si eso fuera poco, ahora debo de pagar $2,000 para reparar la puerta. Moraleja, usar lentes te deja en bancarrota.